Música que quiero que se lo coge loco y no se lo cobrirte el pedo que me alcanza el traje que te aludinas mía que me apaso imaginando esperando a tenerte conmigo que quiero que quiero que el corazóncito es mío, mío mío, mío, mío tú no soy el huevo del infierno y tú eres mi mamero que me ha enseñado y guardate de mi mente que será tu amor tú lo dejaste por mí que me ha enseñado y tú eres un decisión mío mi mamera que me ha enseñado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!